Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Quiero que me cuenten cómo viene el año. ¿Qué hacés Martín? ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Tatu? Nada, bien acá, con la tarja de la Cobrita, porque peleábamos ahora en Arrecife el viernes, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Seguramente bien. ¿Cómo viene el año? Cobrita, como dice papá. Bien, bien, entrenando a full, así que creo que vamos bien, vamos bien. Preparándonos para ver para lo que salga, para ya estar preparado, así que nada, bien. El viernes en Arrecifes, y después hay un festival programado en salto, Martín. Sí, el 6, el mes que viene vamos a estar acá, Pablo Charo los convocó para hacer una pelea, pero bueno, es complicado con Karin, porque no conseguimos rival. Estamos trabajando, ella, vamos dos veces por semana, guantea con la actual campeona sudamericana, Anaís Sánchez, a Pergamino, porque el Canga lo va a ayudar para hacer la campaña, a nosotros lo sirve, y más que la chica es campeona sudamericana, guantea con ella, va agarrando experiencia, y también los cuesta conseguir, ya hay tres festivales en Pergamino que no podemos pelear, porque en 66 kilos no se consigue nada. Está bien, la chica está vendiendo una chance por el mundial. Claro, sí, sí, ella va para una liberatoria del título mundial, así que en Canadá, y bueno, le estoy haciendo sparring, tanto la ayuda a ella como a ella a mí, así que me sirve de experiencia, así que nada. En el contrato ponés que te tiene que llevar a Canadá con ella. Sí, sí, yo le dije que me llegue, que así hacemos sparring allá, pero nada, feliz. ¿El año bien? Bien, 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 entrenando a full, como digo, siempre saliendo a correr, entrenando con papi, preparándonos para lo que venga, así que nada. ¿Y cómo se maneja esto, Martín, de que no haya rivales? Y lo que pasa es que hay una categoría jodida, porque las categorías para que peleen las chicas son más bajas, 60 kilos, 63.500, lo que pasa es que en la amateur es difícil, pero ya cuando ella se haga profesional, vamos a tratar de bajar a 63.500, 64 kilos. ¿Le va a favorecer eso de bajar 3 kilos? Y hablando con el canga, ella tiene un preparador físico, el mismo que la entrena a Nair, y bueno, después tiene un médico que el tipo te mide todo y hace una dieta, tiene que hacer un régimen de bien con una dieta de comida, ¿entendés? Porque el pesaje de la profesional es un día antes, no es como antes, yo antes me pesaba el mismo día, y ahora es un día antes. Si vos te cuidás y te cuidás la comida del peso, después comés un día y medio, ¿viste? Subís dos kilos, subís. Pero, o sea, es contraproducente porque ella es muy alta también. Claro, yo en realidad, lo digo con ello, yo digo, vos tenés que entrenarte y bajar la grasa que tengan que bajar, ¿entendés? Lo que te sobra, lo sacarlo de... Exactamente, yo calculo que a 63.500 me parece muy baja la categoría, para mí, vamos a ver si podemos estar en un 65, 66 kilos, bueno, el látigo Koshi daba 63.500 profesional, y tenía casi la altura de Karen, casi la altura mía, pero bueno. Lo que pasa es que uno pierde potencia también cuando pierde kilos. Claro, yo ahora estoy comiendo bien y entreno, entrenar, entreno a pleno, a full, y después, bueno, profesional, ya se dice que ya es un médico que te... Porque por ahí uno dice como poco, pero capaz que lo poco que come tiene muchas calorías. Con un médico ya nutricional, ya te va a saber dar la cantidad, suficiente, todo, y por ahí capaz que llegue a bajar. Pero no me quiero debilitar, yo entreno y como bien, nada más. Bueno, contame lo del viernes, ¿dónde va a ser los horarios? Y así, si la gente quiere acompañarla, Karen. ¿El club cómo era? Almirante Bravo, me parece que en Arrecife. Pelea con una piba de Batevaradero, que está en unos 63, 63.500. Y bueno, nosotros estábamos en 67, 66 estábamos, ¿no? Y ahora se pesó y dio 65, 400 a la mañana. Así que vamos a ver si podemos bajar 65 para que la pueda pelear, porque por ahí con... Nosotros cuando debutamos en Pergamino, le llevaba 4 kilos y la peleamos igual. Por ahí tenemos que ir con ese riesgo, ¿viste? En la materna no pasa nada, el tema es en profesional. En profesional tiene que ir justo para pelear. Así que sabemos que es de Batevaradero, no la conocemos, pero yo le digo a ella que no se preocupe, porque está bien entrenada, yo sé ahora lo que da, sé que ya aguanta las trompadas, ya aguantó la primera pelea que le pegaron duro, así que le dolía todo. Así que bueno, yo calculo que está bien entrenada, le guanté, yo le guanté. El otro viernes guanteamos 10 rounds. Y así también hizo 6, 7 rounds con el Tile Aguiar, que le manda un saludo porque Tile la está ayudando, le ayuda a saca mano, yo por ahí no le puedo ayudar, y él va, le ayuda a guantear porque el pibe ayer está muerto, bueno, no entrena el pibe. Y ella está entrenando, el otro día hicimos 10 rounds, y después hizo 6 de bolsa, puño a todo, y al rato me había ganado y me dice, ¿de dónde venís? Vengo de correr, 18 kilómetros. Está loca, vos le digo, si hicimos cuantos recién. Se entrena más que cuando yo me entrenaba profesional. Bueno, mucha suerte para el viernes, y lo espero antes de que se haga el festival de Quensalto. Dale, dale, muchas gracias, y que a dar lo mejor, y nada, traernos el triunfo. Así que nada. ¿La mirada? Dale, tato, no, yo quiero que la gente confíe, porque está bien entrenada, Karen se lo merece que la gente la acompañe por el sacrificio que hace día a día, fíjate que ahora viene a hacer la nota, y tiene que estudiar, viste. Y bueno, después la garra que le pone, yo la veo, la verdad que yo me pongo en la bolsa y la miro, y cuando está trabajando mal le digo, levantá la mano, levantá esto, pero si no, no tengo nada que decirle, porque eso es lo que tiene ella, que es una chica que es muy exigente. Sí, sí. ¿Con ella misma? Con ella misma, no, no, lo que yo veo que le gusta, le gusta, y yo digo, pucha, yo no era así tanto bueno, por ahí entrenaba, pero por obligación, y ella no, vive con el boxeo, corre en la mañana, no tengo que exigirme para nada. Tiene una disciplina, que yo creo que con la disciplina que ella tiene, si Dios quiere, yo calculo que en un par de años va a haber que hablar, y ojalá, ojalá que no hable de gusto, pero bueno, nada, lo único que te digo es que la gente la acompaña acá en Salto, que vamos a tratar de hacer un buen espectáculo acá también. Bueno, y estudiá que el título es tuyo, no te lo saca nadie. Sí, así que nada, seguimos, estamos estudiando enfermería, terminando, así que nada, seguí para no quedarme, y bueno, iba a hacer lo del boxeo, que es lo que me gusta, y llegar el día de mañana. Así que nada. Muchas gracias. No, gracias a vos.